Hola chavos, soy Estefany Mendizábal y los quiero invitar a que no se pierdan, todos los Ubica Tu Futuro, que estén cerca de ustedes, están increíbles, me da muchísimo gusto ver a tanto chavo aquí, no se lo pueden perder, van a conocer los productos, van a conocer el modelo de negocio, la facilidad que tenemos en esta empresa de manejar la tecnología, de acercarnos a personas en otros países, está increíble, no se lo pierdan y pues nos vemos muy pronto.